José Miguel Mancero 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 se hayan dado, ¿no? Ustedes han puesto lo que pusieron en ese momento, lo que fue, pues, esta competencia Exacto La gente siempre piensa, ¿no? Y mientras generen pensamientos a partir de lo que nosotros hacemos que bien para nosotros, sea bueno o malo lo que genere o sea, el medio chévere, porque seguimos dando que hablar y seguimos haciendo negocios Bueno, pues sabemos que tienes entre unas presentaciones sabemos que muy pronto vas a estar por Milagro cuéntanos un poquito más acerca de esto porque la gente está enterada Sí, estoy haciendo una pequeña gira nacional de eventos que gracias a Dios me han salido me están contratando mucho en las provincias Machala, también la ciudad de Milagro Naranjal, Naranjito estuve animando a la reina en el oriente Guaquillas, que mando un beso inmenso que estuve la semana pasada Mira, estoy ahora lanzando un tema que no está todavía listo, estoy trabajándolo y para esto estoy presentándome con canciones covers y estoy haciendo fusiones con artistas invitados gracias a Dios hay productores que me han puesto el ojo sin que yo, sin gastar dinero entonces chévere, yo estoy apoyando bueno, no es que estoy apoyando, estoy aprovechando el hecho de las oportunidades que me han venido y estoy haciendo giras tengo una productora que se llama Mancero Producciones y no solamente animo y canto, sino que creo espectáculos organizo shows, contrato modelos me pueden buscar en Twitter para cualquier propuesta arroba Mancero Oficial y el número de contratos y de artistas que quieran estar conmigo modelos, cantantes es el 095-514903 sé que Milagro tiene muchas mujeres guapísimas que las he visto, son unos bomboncitos y artistas así que ya pueden requerir a a buscar pues mi productora 095-514903 ya saben entonces el número y donde lo pueden seguir a José Miguel mi vida, muchísimas gracias por tu entrevista te deseamos como siempre éxitos y ya sabes que Milagro está para apoyarte no es de Milagro que estás acá no, por supuesto que no estás aquí porque eres de Milagro no de Milagro no, yo siempre te veo en todos los eventos eres una chica muy inteligente para hacer tus entrevistas siga adelante también un beso para el canal y pues nos encontraremos en el camino porque vamos cosechando éxitos y lo importante hay que tener claro algo no crean todo lo que se diga en televisión a veces es parte del show y nos venden como una imagen falsa ustedes aprendan a discernir porque la humildad no está en hacerse el humilde como hace muchos hacerse el falso de la hipócrita la humildad está en reconocer tus defectos y en aprovecharlos como oportunidades para salir adelante